¿Qué es la CTA de Millones? Hoy, pero hay que decir que esta es una central que tiene millones de tipos muy abnegados, muy consecuentes. La elección de hoy lo demuestra. La CTA es una tarea para audaces y aportamos a sumarnos esa audacia colectiva. Así que bueno, es un nuevo momento. Es un nuevo momento, por supuesto, como todo momento va a requerir de reacomodar el cuerpo y los hábitos, que son los más difíciles. Estamos muy acostumbrados en la capital. La verdad que yo me voy sintiéndome muy orgulloso de la lista que se construyó en la capital. Creo que queda una conducción muy sólida que a nosotros nos puede permitir soñar con una CTA que ocupe integralmente el territorio de la capital y que pueda impedir que la derecha institucional en este país utilice este territorio como cabecera de playa para un proyecto de profundo corte antipopular y antinacional. Entonces, hay que trabajar mucho. Yo sé que los compañeros lo van a hacer. Y yo iré con la humildad de siempre a sumarme a la dirección nacional para construir esta CTA de millones, que es la tarea que tenemos todos. Así que feliz de este día de votar y feliz de empezar una nueva etapa. ¡Gracias!